Quieres decirle que la quieres más que a nadie Que como amiga, que consejo puedo darte Dile que en tu silla no podrás vivir Lo que por mí nunca llegas me hace de ti Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce rega de tus besos a su piel Y me muero al tener que admitir Que te ves bien con ella Si la quieres Anda a decirle te quiero No te ves perder Yo no vengo sin ella Ella te espera y yo me quedo aquí Si la quieres Anda a decirle te quiero No te ves tenerla en tus brazos pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Si la quieres Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce rega de tus besos a su piel Y me muero al tener que admitir Que te ves bien con ella Si la quieres Anda a decirle te quiero No debes perder Ni un momento sin ella Que ella te espera Y yo me quedo aquí Si la quieres Anda a decirle te amo No debes tenerla en tus brazos pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Si la quieres Gracias Gracias Si la quieres Gracias